Cristiano Ronaldo se ha vuelto tema de conversación luego de que Lionel Messi ganó su octavo balón de oro El portugués ha recibido burlas y muchos señalamientos por el premio del argentino Y es que en el partido del Al-Nasar contra el altifat en la copa del rey de Arabia Saudita Ronaldo se desbordó en cólera Luego de que la afición que estaba en el estadio comenzó a gritar Messi Messi Cristiano vio silencio a esos hinchas que no paraban de gritarle el nombre de la pulga Esto encendió más a los aficionados que seguían ajustando cuentas con CR7 El Al-Nasar terminaría ganando el partido 1-0 con tanto de Sadio Mane Hay que decir también que Cristiano reclamó mucho al árbitro ya que sus decisiones no le parecían correctas Pero uno de los momentos que más causó sensación en las redes sociales Fue el momento en el que la mayoría de la afición se volcó en contra de Cristiano Ronaldo Y comenzó a gritar el nombre de Messi Messi Algo que enfureció bastante al portugués que terminaría por mandar a callar a la afición E hizo su típico gesto con su dedo índice y se lo pasó hacia la boca para mandar a callar a toda la afición Un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales Y hasta el momento la prensa internacional está hablando sobre esto ¡Gracias!